Y Morena ya prepara la agenda legislativa. Entre los temas está revisar la actuación del fiscal Winkler. También será impulsada una ley de austeridad en relación al proceso de entrega-recepción del gobierno del Estado. Se dijo que todo marcha en tiempo y forma. El gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García, anunció que una de las primeras acciones que realizará la 65 legislatura que se instalará el próximo lunes es revisar el desempeño del fiscal del Estado, Jorge Winkler Ortiz. Luego de reunirse este jueves con la presidenta nacional de Morena, Yelkot Poleski, señaló que se acordó como parte de la agenda un ataque frontal a la corrupción. Recuerden que se va a analizar la actuación del fiscal general del Estado y como ya lo habíamos dicho, pues ahora las noticias nos dan la razón. Winkler se quería quedar con una casa que se le había quitado a Mota. Entonces yo creo que había un reparto, había una piñata con los bienes de los artistas supuestamente recuperados, a los cuales ahora yo pongo en duda porque realmente no fueron recuperados, fueron nuevamente robados. Asimismo, se propondrá una disminución de recursos del presupuesto asignado al propio Poder Legislativo. Recuerden que el principal tema es un ataque frontal a la corrupción y algo que se tiene que terminar es con estos recursos adicionales que se le dan en el legislativo a los diputados y diputadas. Por lo mismo, vamos a solicitarle a nuestros legisladores que reduzcan el presupuesto que tienen ahí y va a ser la primera que van a lanzar, es una ley de austeridad. Sobre el proceso de entrega y recepción de la Administración Pública Estatal que inició, el 1 de noviembre dijo que no se dieron incidentes. No, ningún incidente, ningún altercado, nada, al contrario, ambas partes con toda la disposición de llevar todo apegado a la ley. Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.